Un grupo de establecimientos del entorno de la calle Vicario... ...quiere buscar la dinamización de esta zona comercial... ...con una propuesta novedosa. Se trata de un desfile de moda y complementos... ...que se celebrará en plena calle... ...y para el que se ha buscado un nombre apropiado... ...Pasarela Vicario. Una de las promotoras de esta iniciativa... ...nos explica cómo surgió esta idea y quién participa. Va a implicar desde el Parque San Agustín... ...Calle Vicario y Calle Duende. Esto surge a raíz de que las chicas, las chicas en principio... ...de la calle Vicario nos reunimos para comer, en Navidad... ...y a partir de ahí fue cuando surgió la idea... ...algunas de ellas dijeron vamos a hacer algo por Navidad... ...para proponer que se nos vea, o sea hacernos ver... ...y a partir de ahí fue cuando nosotros empezamos a pensar... ...qué se podía hacer, pues ¿qué podemos montar? Pues nada, una pasarela, tenemos ilusión... ...estamos muy nerviosas, tendremos muchísimos fallos... ...pero bueno, aquí estamos. El evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín... ...contará con una alfombra roja para el desfile de más de 40 metros... ...y se espera que hasta 300 espectadores... ...puedan asistir in situ a esta primera edición... ...para la que desde los comercios organizadores... ...se repartirán invitaciones entre sus clientes. Se va a poner una alfombra roja, lo que es en el centro de la calle... ...se va a poner silla para que se puedan sentar... ...va a tener su iluminación, va a tener su megafonía... ...y las chicas van a desfilar. La verdad es que tenemos muchísimas sorpresas para esta noche... ...entonces lo que vamos a hacer es, a partir de ya mañana... ...vamos a empezar a repartir unas invitaciones... ...que estarán en todos los comercios que vayan comprando... ...para menear un poquito lo que es el incentivo de Navidad... ...y que vayamos moviéndonos para esta Navidad... ...y dando un poquito de vida en la calle vaya. El público asistente también participará en el sorteo... ...de varios lotes de regalos y de un cheque valorado en 100 euros... ...para gastar en los comercios participantes en este evento... ...y por supuesto disfrutar de un desfile... ...que contará con la presencia de modelos mayores e infantiles. Se va a hacer un cheque regalo... ...de todos los comercios que participa, que somos 28... ...otro es tres lotes que se va a hacer de pelucas Paco... ...y la verdad es que muy bien hasta ahora. Lo que es la calle entera, digamos, cada una va... ...lo que es representando su comercio, digamos, en sí... ...entra lo que es las tiendas de moda, lo que es con sus trajes... ...los complementos por otro lado, las gafas por otro lado... ...lo que es las joyerías por otro lado, las peluquerías y estéticas por otro lado... ...cada una entra con lo que tiene, digamos... ...y la que no tiene, digamos, lo que es para entrar... ...entra económicamente lo que es con eso. Hay parte de modelos de ropa de niña, de ropa de niña... ...el punto de ropa de niña, que es como una muestra que se va a hacer...